Música Bonito mi cueco blanco que relincha en los corrales Se siente más lindo y franco cuando lo monta Armando González Recuerdo cuando patrillo que llegaste a California Caíste en muy buenas manos y ahí empezaste tu grande historia Como eres muy mexicano ya te pusieron el invasor Caíste en muy buenas manos y resultaste ser el mejor Tu dueño Armando González también es charro y es de admirar Montando en las fiestas patrias con el famoso Antonio Aguilar Recuerdo mi cueco blanco que eres muy digno y de la alta escuela En piernas del gran González no necesitas cuarta ni escuela Tu dueño Armando González también es charro y es de admirar Montando en las fiestas patrias con el famoso Antonio Aguilar Cruciendo tu fin de estampa y tu experiencia en los goleaderos Bailando en los goleaderos Bailando en tus cuatro patas se ven preciosos tus cabos negros